¡Hola, hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a su casa, que es la casa de todos. Bienvenidos a su segundo programa de ajedrez. Hasta ahora todavía no pueden jugar una partida porque todavía les falta conocer algunas reglas. Reglas básicas. Hoy las vamos a tratar. Vamos a terminar con las leyes del ajedrez. Entonces, después vamos a ver algunos mates típicos. Los casos de empate, ¿verdad? Y entonces ya ustedes van a estar en condiciones de jugar su primera partida. Después de esta clase, lo quiero ver jugando. Vamos a comenzar hablando de los casos en que el ajedrez se resuelve, la partida de ajedrez se resuelve con un empate. No siempre se logra dar jaque mate. Muchas veces el partido queda empatado. ¿Cuáles son estos casos? En primer lugar, cuando los dos jugadores se ponen de acuerdo y declaran tablas. Tablas es un empate. En cualquier momento de la partida yo puedo ofrecerle al otro, quiero tablas, propongo tablas. Pero no vale si el otro puede aceptar o no. En torneos ya federados, no vale estar molestando al otro mucho, insistiendo, insistiendo, ¿verdad? Cuando uno ofrece el empate, el otro tiene todo el tiempo del mundo antes de mover para aceptar o para rechazar. Si mueve, ya la oferta expira. Significa que no aceptó. Bien, ese es el primer caso. Hay casos en que no nos queda más remedio que dejar el partido empatado. Digamos que llevamos blancas. Rey y dama contra el rey. Y resulta que estando en esta posición, se nos ocurre jugar aquí para que el rey no se nos escape. Y resulta que entonces que el rey no tiene ninguna casilla donde moverse, porque en todas se ponen jaque. Pero no está en jaque, no es jaque mate, ¿verdad? Distinto es que estuvieran así. Entonces, como no se puede comer a la dama porque no se puede juntar los reyes. Entonces, aquí sí sería jaque mate. Pero sí, el blanco tiene la brillante idea de jugar esta. Ahí queda el negro en una situación que no puede mover ninguna pieza. Y queda ahogado. O sea, así se dice. Y este es el segundo caso de empate. Cuando ahogamos al adversario. Tenemos otro caso. El caso en que no tenemos fuerzas suficientes para ganarle al otro. Por ejemplo, o sea, para ganar una partida se necesita. Si el contrario solo tiene el rey, que nosotros tengamos la dama, las dos torres, una torre, los dos alfiles. O un alfil y un caballo. Cuando el otro no tiene nada. El jaque mate de alfil y caballo requiere de mucha precisión. Y solo puede darse en un vértice del mismo color de las casillas por las cuales. O sea, por ejemplo, aquí no se le puede llegar a dar mate. Pero a esta sí, porque el alfil blanco está en casillas negras. Entonces, solo se le puede dar jaque mate en una de esas esquinas. Bye. Entonces, vamos a comenzar con el mate de las dos torres contra el rey. ¿Por qué es la posición más complicada, más difícil? Porque, o aquí no. Porque el rey está en el lugar más fácil donde tiene más casillas de escape, por así decirlo. Y el nuestro no participa en el jaque mate. Pero con las dos torres no es necesaria la participación del rey. Las dos torres matan solas. ¿Cómo matan? Bueno, vamos reduciendo poco a poco el movimiento del rey contrario. Primera casilla. Torre A4. La torre desde A1 hasta la casilla A4. ¿Qué estamos logrando con torre A4? Estamos logrando que el rey quede encerrado en las filas 5 hasta la 8. Ya no puede pasar para allá porque quedaría en jaque. Bien, viene el rey y se acerca aquí. A evitar que la otra torre lo acerque. Viene el blanco y da jaque con la torre. Jaque porque lo amenaza. ¿Verdad? Entonces, ¿a dónde puede ir el rey? Acá, acá y acá no puede porque está la otra torre. Entonces, viene el rey y ataca la torre. ¿Verdad? Y la torre se retira. No a la misma columna de la otra torre, sino aquí. ¿Qué ha pasado? Que el rey está reducido solo a tres filas. Ya no puede pasar por aquí. Entonces, viene el rey y trata de irse para el centro. Viene el blanco y le da otro jaque. Y como el rey no puede regresar hacia el centro, se trata de acercar. ¿Y qué pasa? Ahora, que ya no puede salir de la... Se está encerrado en solo dos. Entonces, viene el blanco y le da otro jaque. El rey no se puede escapar. Se trata de acercar. Y ahora, ¿qué? Torre a ocho y jaque mate. Porque el rey ya no tiene dónde ir. Como ven, el mate con las dos torres es extremadamente sencillo. Ahora, vamos a ver el mate de rey y dama contra rey. Este mate también es bien sencillo. Solo que requiere la participación del rey. La dama solita no le va a dar jaque mate al rey negro. Pues bueno, lo primero es encerrarlo. Irle recortando el camino. Por ejemplo, con esta jugada. ¿Verdad? O bien, acercamos al rey. Porque el rey no va a ser. Acercamos nuestro rey al rey del otro. Porque vamos a ocupar el rey. Este insiste en mantenerse en una de las cuatro casillas centrales. Entonces, ahora sí ha llegado el momento de darle este jaque. ¿Verdad? Protegida la torre por su propio rey. Entonces, este rey no puede ya salir. O sea, está confinado a cuatro columnas. ¿Verdad? Y a seis filas. Le voy a poner un pion blanco en los límites de la cárcel. ¿Ven? ¿Por qué son los límites de la cárcel? Porque el rey se tiene que retirar después de ese jaque. Este rey ya no va a poder pasar a esas tres filas ni tampoco a estas cuatro columnas después de ese jaque. Entonces, viene y se retira. Se retira acá, por ejemplo. Entonces, vemos la oportunidad de hacerle más corta a la cárcel con otro jaque. Oye, esta. Este es el cerco del rey. ¿Ve? Estas casillas. Viene el negro y trata de resistirse. Entonces, colabora el rey blanco. Siempre necesitamos la ayuda del rey para dar el mate del rey y dama contra el rey. Igual que el de rey y torre contra el rey. Igual que el de los dos alfiles contra el rey. Entonces, al acercar el rey, ¿dónde va a ir el rey? Veamos cuántas casillas tiene para moverse. Coloquemos un pion. En estas no puede porque esté el rey. Aquí porque esté el rey y la dama. Aquí no puede por la dama. Aquí no puede por la dama. Solo le quedan estas dos. Por la acción de la dama y del rey. Entonces, se trata de mantener donde no esté tan alejado del centro. Entonces, acercamos al rey en un movimiento así como envolviéndolo. Pudiéramos hacer esta, pero esta quizás es más. Entonces, ¿qué le queda al rey negro? De las ocho, esta dos lo puede, esta lo puede, cinco lo puede. Entonces, solo le quedan tres. Bien. Entonces, le vamos a dar, vamos a colocar la dama aquí para encerrarlo. Que ya no pueda salir de la tercera fila. Entonces, después, acercamos al rey hasta que estamos en esta situación. Los reyes enfrente que le damos un jaque. Y entonces, hoy el blanco solo tiene estas dos. Solo le queda irse para el borde. Se viene para acá y luego el movimiento envolvente. Ya no puede venirse aquí, no puede venirse aquí, no puede venirse aquí, no puede venirse aquí. Solo le queda una casilla. Se coloca ahí. Y entonces, le damos el jaque mate. Se lo podemos dar acá. O se lo podemos dar acá. O se lo podemos dar en cualquiera de las tres casillas de la dama en la última fila. Entonces, como ven, el mate de rey y dama es bien sencillo y se da en unas doce jugadas. Ahora vamos a ver el mate de rey y torre contra rey. ¿Verdad? Es un poco más complicado que el de dama, pero siempre se logra dar. ¿Qué es lo primero que se hace? O se encierra el rey o se acerca. Mejor acercar el rey. El rey. Bueno, de cualquier manera. Hoy probemos cercándolo. Primero quitémosle el acceso a medio tablero. ¿Verdad? Ya en esas cuatro filas, el rey ya no va a pasar. El rey está confinado a las filas 5, 6, 7 y 8. ¿Verdad? La torre le ha formado un cerco. Vamos a poner los límites del cerco. ¿Ves? El rey solo puede moverse en ese cerco. Entonces viene el negro y trata de mantenerse en el centro porque es donde puede tener más casillas de escape. Hora de acercar nuestro rey. Se mantiene. Entonces fíjense bien. No me voy a poner acá con el rey, sino que aquí. Entonces el rey se ve obligado a ponerse en oposición directa al rey en la misma columna. Oposición se llama cuando los reyes solo tienen una casilla de separación, ya sea en la fila, en la columna o en la diagonal. En esta posición tenemos el recurso de dar un jaque con la torre. ¿Por qué? Porque el rey impide que se regrese a la columna anterior. Si estuvieran así, le damos el jaque de dar, sirve. Se nos va para allá. Pero estando en esa posición, después de este jaque, el rey no se puede quedar ahí. Tiene que retroceder. ¿Verdad? Y digamos que se vaya para allá atacando la torre o manteniéndose en el centro. ¿Cuál prefieres? Si se mantiene en el centro, no nos ponemos directamente ahí, sino que lo vamos envolviendo, obligándonos a ponerse frente a frente nuestro rey. Entonces, otro jaque. ¿Verdad? Y aquí viene este y se desespera y se viene para esta casilla. Hoy solo está confinado a las últimas dos filas. Entonces seguimos con nuestro rey envolviendo. O sea, ya no se va a venir para allá porque le sabe que le viene aquí si lo mandamos a la última fila. Entonces viene y se mueve para acá, atacando la torre. Ahora tenemos este recurso. Ya, de entrada, ese rey solo va a tener estas cuatro casillas. Solo tiene estas cuatro casillas. A7, A8, B7, B8. Entonces, ¿qué le queda? Esta. Entonces venimos nosotros con el rey, acercamos al rey. El se mantiene aquí. Nosotros hacemos esta jugada. Perdiendo, ganando un tiempo. No le vamos a dar jaque porque se nos escapa. ¿Verdad? Entonces hacemos esta jugada. Vean, el se mantiene ahí. Y aquí nosotros tenemos este recurso, vean, de jugar simplemente esta. Y le quitamos estas dos, ya solo tiene una. Y entonces, jaque mate. Ese es el mate de la torre. Normalmente como 14 jugadas. Ahora vamos a ver el de los dos alfiles. El de los dos alfiles es bien parecido. La cárcel van a ser, la tenemos que ver, la giradita. Van a ser las diagonales. Digamos que le toca jugar a las blancas. ¿Verdad? Entonces, ¿a dónde vamos a situar los alfiles? Necesita el apoyo del rey contrario, el rey fuerte. Y así, vamos a limitarlo, a limitar el movimiento del rey de la misma manera que se hace con las torres. Vemos que el alfil blanco tiene control sobre esta casilla. Así que si situamos el alfil de casillas negras ahí, el tablero queda limitado ya para el rey. Vean, si ponemos un pion aquí, un pion aquí, un pion aquí, un pion aquí. Estos dos diagonales, esta diagonal que va desde F1 hasta C y la que va de G1 hasta A7, ya no puede pasar. El rey negro ya no tiene acceso a ese triángulo. Entonces, después de la jugada del rey, viene el negro y ataca al alfil. Entonces, nuestro rey, ¡chac! lo defiende. ¿A dónde va a ir? Se viene para acá, digamos. Entonces, nosotros aquí tenemos varias opciones. Tenemos esta que le limitamos el tablero. Y luego nos vamos envolviendo con el rey. Y ahora jugamos acá. Y como ven, este sabor es la cárcel del rey contrario. Se viene acá. Nos acercamos. Se viene acá. Y con esta jugada ya lo tenemos limitado. Vean. Vean. Vamos a poner piones blancos. Estos dos alfiles impiden que salga de aquí. Aquí hay una barrera compuesta por estas casillas blancas y estas negras y estas casillas de color blanco. Lo mismo. Este lado se viene para acá. Metemos nuestro rey. No tenemos temor de que se nos escape. Porque los dos alfiles le están impidiendo el paso. Se mantiene por el centro. Nosotros aquí tenemos chance de recortarle todavía más. Viene el blanco, juega aquí, digamos. Y entonces con esta le recortamos. Le hacemos más chiquito el triángulo. Con esta envolvemos con el rey. Ahora, hay que tener mucho cuidado. Si yo jugara así. Aquí queda en jaque con ese alfile. Queda en jaque, queda en jaque con el otro. No puede unir los reyes. Entonces, esto sería tabla o ahogado. Venimos y jugamos acá. Con esta jugada, estamos impidiendo. Bueno, el rey se mantiene ahí. Entonces, nosotros venimos con nuestro rey. Ya no puede salirse. Se viene para allá, digamos. Entonces, chas, le quitamos la salida. Se tiene que venir para allá. Esta jugada. ¿Verdad? Entonces, ¿a dónde le queda? Se viene para allá, digamos. Entonces, nosotros, por ejemplo, en esta posición. Entonces, se trata de mantener. Alejamos el alfil. Se viene para acá. Evitamos que se escape. Se viene para acá. Perdemos un tiempo. No, aquí. Perdón, perdemos un tiempo. Se viene para acá. Hoy le damos jaque. Entonces, no le queda más que una. Y ahora le damos jaque a una. Todavía hay que tener mucho cuidado de no ahogarlo. Ahora, en cuanto al mate de alfil y caballo. Solo se puede dar en una casilla del mismo color del alfil. Cuando el rey contrario está en una casilla del mismo color del alfil. Si nuestro alfil blanco recorre sobre casillas negras. Solo se puede dar en el vértice negro de H8. O en el otro vértice que sería, digamos que estábamos así. Le damos jaque, no le queda de otra y jaque mal. ¿Verdad? Solo se puede dar en un vértice del color, de la casilla por la que nuestro alfil camina, deambula, recorre. Bueno, vamos a poner nuestra primera partida de ejemplo. Las piezas se mueven alternativamente, uno primero, el otro después. La primera jugada le toca siempre a la blanca. Las piezas no pueden saltar encima de otras piezas propias o contrarias, excepto el caballo. El alfil, ¿cuántas casillas posibles tiene? Ninguna, porque no puede pasar encima de su peón. El rey tampoco, porque todas las casillas a las que pudiera moverse están ocupadas. La dama tampoco, porque no puede saltar encima de sus peones. No podemos poner dos piezas en la misma casilla, solamente una. Entonces, pero el caballo sí, tiene la potestad de saltar encima de sus propias piezas. Entonces, ese caballo se puede poner aquí también, y este caballo se puede poner ahí, y se puede poner ahí. Además, tiene ocho peones. Pero como desde la primera casilla, desde la casilla inicial del peón, tiene dos opciones. Puedo avanzar un paso, o avanzar dos. Entonces, puede mover dos pasos, o uno. Esta es la apertura inglesa, la favorita, miren. Esta es la apertura que normalmente juega un jugador que empieza, ¿verdad? Se llama el peón rey. Los peones tienen su nombre. Este es el peón torre rey, peón caballo rey, peón alfil rey, peón rey, peón dama. Peón alfil dama, porque es el peón del alfil del lado o flanco de la dama. Peón caballo dama, peón torre rey. Entonces, ¿tiene cuántas jugadas de peón? Ocho por dos, porque puede avanzar uno o dos. Son dieciséis más cuatro de caballo, veinte. Viene y escoge esta. ¿Cuántas tiene el negro? Veinte. ¿Cuál puede jugar? ¿Puede jugar el caballo? Sí. Esa es la defensa al equino. ¿Puede jugar el otro caballo? Sí. ¿A un lado? Sí, pero no. Primero porque los caballos en el borde del tablero no son muy poderosos, dijimos. O sea, la mejor posición de los caballos es lo más al centro posible. Resulta que con esa jugada, el blanco de las cuatro casillas del centro está ocupando una y dominando otra. Entonces, nosotros con esta jugada hacemos lo mismo. Como el blanco mueve primero, el blanco saca sus piezas más rápido. A esa sacada y colocada de las piezas en una buena casilla se llama desarrollo. Entonces, el blanco lleva una pequeñísima ventaja que desarrolla más rápido. Esa rapidez se llama tiempo. Uno puede ganar un tiempo. ¿Qué tal si el blanco, por ejemplo, mueve su reina? Entonces, está atacando este peón, pero está perdiendo un tiempo. Entonces, nosotros podemos sacar el caballo, defendemos el peón. Viene el blanco y juega su alfil. Resulta que nos está queriendo dar jaque mate, atacándonos el peón. Entonces, nosotros podemos simplemente jugar acá y ya lo defendimos. Y si quiere mover su caballo para meterlo después ahí, atacándonos nuestra dama, sacamos nuestro otro caballo y estamos atacando a la dama. Entonces, la dama se tiene que retirar. Y con esto, digamos que no encontró más remedio que volver a su mejor casilla. Nosotros tardamos el tiempo. Y podemos continuar con la movida de este peón para mover rápido nuestras demás piezas y, se dice, desarrollarlas. Hemos ganado tiempo para el desarrollo. Entonces, vamos a ver. En la segunda jugada, el blanco mueve su alfil. Entonces, ¿qué tal si el negro juega? Supongamos que juega, ¿qué? ¿Qué dicen? Caballo acá, ¿verdad? Caballo acá, entonces viene el negro y juega su dama aquí. Y viene el negro y de entrada piensa, hey, voy a sacar mi caballo. Ataco a la dama y gano desarrollo. Pero no se fija en esto. La dama captura al peón alfil, defendida por su alfil. El rey no puede ponerse en jaque. El rey, ¿cómo se sale de un jaque? Capturando la pieza que dio el líder, no hay quien capture la dama. Están huyendo con el rey, no hay. Metiendo algo en medio no puede porque están a la par. Entonces, está en un jaque que no puede escapar. Por lo tanto, se acabó la partida. Se llama jaque mate y es el mate del pastor. Que hay que tener mucho cuidado que no nos lo den en la apertura. Ahora, hablado ya del mate del pastor, vamos a hablar de otra. ¿Cómo se anota el nombre de la pieza? Pero los peones, si queremos abreviar, no los ponemos. Que el peón va de 2 a 4. Pero la situación abreviada es simplemente E4. Y el negro juega E5. Entonces, resulta que ahora viene caballo F3. Caballo C6. Y ahora juega alfil C4. Esa se llama la apertura italiana o el yucopiano. Bueno, el yucopiano, la idea es ganar el centro de esta manera. Poner un par de peones en el centro. La manera ideal de tener control del centro es tener dos peones ahí. Si, guau, guau. El centro es nuestro. Pero como dijimos, los peones entre más avanzan, como dijimos en el programa pasado, se ponen más débiles. Entonces, viene el negro y juega E5. Queriendo, poniendo una trampa. Las trampas en la apertura se llaman celadas. Esta celada está en un librito que me pueden escribir a mi Twitter, que es arroba Pineda Boris. Y yo con gusto me pueden escribir que tienen interés. Hay una serie de libros que yo se los puedo mandar en PDF, que no hay piratería, que son de libre. Entonces, esta se llama en el libro de Baris Weinstein, La Trampa en la Apertura, El Apetitoso Peón. Resulta que el blanco ve que ahí hay un peón. Y dice, me lo como y después pienso. El ejedrez no es digestivo. O sea, aquí no es damas que gana el que come todas las piezas del otro. O las dejan cuchadas, ¿no? Aquí se gana cuando se captura al rey. Pero viene el blanco y dice, primero me lo como y después pienso. Entonces viene el negro y le juega ahí. Nada más le ataque el caballo y le ataque ese peón. Y al atacar el peón se va a quedar atacando la torre. Entonces ya está en problema. Si se regresa se va a comer aquí. Y al comer el caballo, primero se va a comer la torre con jaque. Y entonces, ¿qué problema? Salió caro el caballo para el blanco. Pero viene el blanco y dice, bueno, me come el peón, quito la torre. Le voy a comer el otro peón y le estoy comiendo la torre. Entonces el negro juega dama por g2. Ahora si se come la torre, el otro le va a comer la torre con jaque. Viene y juega la torre aquí para que no se la come. Entonces ahora el blanco juega dama por e4. Jaque. Y hay problemas. Porque no puede meterse la dama porque esté el caballo. El caballo se comería a la dama. Entonces no le queda más que bajar el alfil. Y ahora viene el negro y juega este jaque. El alfil no se puede comer al caballo porque quedaría el jaque. En estos casos que no podemos mover una pieza, se dice que está clavada. Y entonces no puede mover el rey, no puede eliminar al caballo, no puede mover el rey porque está arreviado. Entonces no puede escapar del jaque. Y en la siguiente digamos se lo comerían, pero no se come el rey. Esto se llama jaque mal. Es otro ejemplo de trampa en la apertura, de escenada en la apertura. Que nos fue mal con blanca por andar de comelones. Ahora si ya están en condiciones de jugar su primera partida. Cualquier duda ya saben. Arroba, pineda, boris. Unido, todo, minúscula, sin mayúscula, sin lloras, sin lloras, ni puntos, ni nada. Otra cosa pueden consultármela a mi correo. Pineda boris.yahoo.com Está mi Facebook. También me pueden mandar un mensaje. Y espero que estemos motivados, que les haya gustado. Y esperamos en la próxima clase. Vamos a ir hablando ya de la estrategia, de la táctica. Vamos a hablar también de conceptos de la apertura, de finales, de partidas. Vamos a ir aprendiendo. Nuevamente nuestro agradecimiento al Instituto Nacional de los Deportes por el apoyo que nos está dando. No es a mi persona, es a la gente de El Salvador, aunque es una señal abierta. La pueden leer todos los hermanos de cualquier lugar de Latinoamérica. La pueden ver. El objetivo de este programa es que en estos tiempos difíciles de cuarentena, nuestro pueblo, nuestra gente, especialmente los niños, puedan realizar una actividad muy sana que les va a traer una serie de beneficios. Bien. Ha sido un gusto y los espero las otras semanas y yo lo también. Indes, construyendo el camino.